Ana Guerra, o T-2017, pondrá voz a la sintonía de Fugitiva, la nueva serie de TVE Compaz Vega. La finalista de Operación Triunfo 2017 había desvelado en los últimos días que había grabado la sintonía de una serie. Misterio resuelto. Después de que la misma Ana Guerra anunciase en los últimos días que había grabado la sintonía de la cabecera de una serie, ya podemos anunciar de qué serie se trata. Según ha podido saber en exclusiva Fórmula TV, Fugitiva será la ficción afortunada que contará con la voz de la quinta finalista de Operación Triunfo 2017. Fugitiva es la nueva apuesta en ficción de televisión española. La serie, protagonizada por Paz Vega, será presentada en un aprimir en cines en Madrid el lunes 26 de marzo y podría pasar a ocupar el hueco dejado por Cuéntame cómo pasó en las noches de los jueves, tras el repentino final de temporada de los Alcántara. Tras su paso por la Academia de OT 2017, la cantante tinerfeña no podría haber comenzado su carrera musical de mejor modo. Lo malo, el single que ha editado junto a su compañera Aitana Ocaña, ya ha obtenido el certificado de disco de oro digital en España, y su actuación en directo en la gala especial de Eurovisión acumula 10 millones de visionados en YouTube. Además, la triunfita sigue de gira junto a sus compañeros recorriendo todo el país mientras prepara su primer disco en solitario. Así es Fugitiva. Fugitiva es una ficción producida por Grupo Ganga, Cuéntame y un país para comérselo, para el prime time de la una. Este thriller gira alrededor de Magda, Paz Vega, una atractiva mujer que, en un momento crucial de su vida, ve cómo su mundo estalla en pedazos y debe tomar una complicada decisión. Esta historia, situada entre México y España, cuenta con un elenco que mezcla rostros nacionales con internacionales, Landero Taola, Melina Macius, Odiseo Vichir, Roberto Álamo, Julio Bracho y Raúl Mérida, entre otros. Gracias por ver el video.